A principios de octubre la cuadrilla de costaleros de Los Ángeles informaba a través de sus redes sociales la suspensión por segundo año consecutivo de su tradicional peregrinación en bicicleta que se viene realizando desde la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles hasta las mismas plantas de Nuestra Señora del Rocío en Almonte en el mes de noviembre. La única razón que impedía la organización de este evento ciclo devocional según el comunicado era la decisión tomada por la hermandad matriz de Almonte para la celebración de peregrinaciones oficiales y celebración de eucaristías ante la Blanca Paloma como normativa COVID y que sólo otorgaban autorización para peregrinar a las que corresponden anualmente a sus hermandades filiales. Como alternativa a esta cita anual la cuadrilla de costaleros de Los Ángeles de la hermandad de la Borriquita ha organizado para este domingo 14 de noviembre una quedada convivencia. Una ruta en bicicleta que bajo el nombre entre marismas y arrozales les llevará desde la parroquia del sacrado corazón de Jesús hasta la ermita de Cotensa tras el rezo de las ocho y media de la mañana ante el sinpecado de Rocío de los palacios y Villafranca. Una vez en la ermita de Cotensa se visitará la imagen de la Santísima Virgen del Rocío que la preside. En este punto del camino habrá un puesto de habituallamiento con fruta y agua. La vice peregrinación finalizará en la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles. Una vez allí en la propia plaza de la Almazana habrá una jornada de convivencia. Por otro lado la cuadrilla de costaleros de Los Ángeles informa que habrá una bolsa de caridad en el punto de salida donde se podrá aportar un donativo para caritas.